¿Qué? ¿Estás en el busto? ¡No! ¡Mira! ¡Me estoy viendo! ¡Me estoy hasta arriba viejo! Estoy viendo todo el círculo acá Está grabado Desapareciste, desapareciste, te desconectaste ¡Ni modo! ¡Mira esto! ¡No! Vamos a poner Discord ¡No! ¡1.20 behind this big tree! ¡Ohh! ¡HIS HUMMETS FLOATED What The Hell? ¡FIES! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ah değil mi misma! ¡Cáll MUR! ¿Qué es esto? ¡No! A B.E.M. 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 I'm not ready, I'm not ready. Let's go! Oh my god! Oh! What? Oh my god, that's an absolute bug. Sorry, you're just not using the shotgun now, but I'm going to try it. I don't have a hand. Oh my god, dude, you're fucking insane. Yes! Let's go! Yes, Jet! Are you kidding?! Just, there's exactly 40 people. No! No! What? No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!